Ya no tengo ganas de tocar tu cuerpo Mucho menos quiero ya volverte a ver Guárdate el veneno, búscate otro tonto Vete para siempre, ingrata mujer Cuántas ilusiones se van a la borda Porque tú naciste para ser infiel Eres muy bonita y te sobran los hombres Pobre del que sigue porque eres muy cruel Dile al güey que cargas, que compre gallinas Pa' que tenga huevos y venga donde estoy Si a ese mal nacido le gustan las sobras Hártate mongroso porque yo me voy Atascate ahora que hay sobre el mongroso Dos de la mañana entra una llamada Era de tu amante pa' hacerme saber Que te revolcabas con él en su cama Vete mucho al diablo, traidora mujer Dile al güey que cargas, que compre gallinas Pa' que tenga huevos y venga donde estoy Si a ese mal nacido le gustan las sobras Hártate mongroso porque yo me voy Oh, 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 oh Gracias por ver el video